En la vida hay momentos malos y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que no me en tu buena cara Y todo cambia No hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Para aquellos que viven pecado Para aquellos que nos maltratan Para que yo No hay que llorar No hay que llorar